Hola, ¿cómo va el estudio del español? ¿Bien? Como veis, aquí estamos en un restaurante. ¿Os habéis preguntado alguna vez cómo sería comer en un restaurante español? Bueno, seguramente comeríais muy bien, pero ¿cómo os desenvolveríais en una situación semejante? ¿Sabéis, por ejemplo, pedir mesa o el menú? Son cosas que parecen muy básicas, pero que a menudo pueden causarnos problemas. Y por esa razón, en esta clase estudiaremos estas y otras cositas más que nos permitirán movernos con soltura en un restaurante. Como ya sabéis, primero veréis un episodio en el cual unos personajes pondrán en práctica la lengua y vosotros debéis prestar mucha atención, porque después nos veremos aquí y juntos ampliaremos los temas lingüísticos tratados. temas como pedir información sobre un plato, qué ingredientes lleva dicho plato, ordenar lo que queremos comer, quejarnos cuando algo nos desagrada, pedir el café, el postre o la cuenta. Como veis, son cosas extremadamente prácticas y que se pueden revelar de gran ayuda a la hora de movernos en un país extranjero en el que se habla español. Bueno, ahora os dejo con el episodio. Buena visión y nos vemos dentro de nada para seguir estudiando. Hasta pronto. Escucha... Sí, dime. ¿Por qué hemos venido aquí esta noche? ¿No te parece un sitio un poco caro para nosotros? Vamos, por una vez en la vida concedámonos un pequeño lujo, que solo se vive una vez. Y para una vez que se vive, se vive mal, dime tú. ¿Estás depre? No, es que no me gusta estar en paro. ¿Y que yo no lo esté? ¿Me estás diciendo que tu máxima preocupación es que yo trabaje mientras que tú no? Agradezcámoselo a Dios, perdona. Sí, sí tienes razón, pero es difícil. Porque eres el hombre, ¿verdad? Qué estupidez. No te dejo conducir siempre el coche. ¿No te basta? Sí, pero en realidad vamos siempre donde tú quieres. ¿Y? Y nada, es más fuerte que yo. Yo disfruto muy poco de las cosas que me pagas tú. En realidad, casi nada. Ah, genial. ¿Qué? No, nada, nada. ¿Te pasa algo? ¿Te ve nerviosa? No, nada. Buenas noches. Buenas noches. Aquí tienen los minutos. Qué raro. ¿El qué? Me ha parecido verle que te guiñaba el ojo. ¿Quién, él? Anda ya, hombre. ¿Puedo tomarles nota o prefieren pensárselo un poco todavía? No, no estamos listos todavía. Quisiera saber qué es la hortelana de bacalao. La hortelana de bacalao es un plato a base de bacalao con pimiento verde, pimiento rojo, cebolla, puerro, ajo. Lleva calabacín también y está todo bañado en vino blanco. Yo como entrante quisiera una ensalada de salmón con aguacate, de primero patatas a la riojana y de segundo dora del punto de sal. Muy bien. Yo como entrante quisiera una ensalada de cogollos con frutos secos, como primer plato los pimientos del piquillo rellenos de bacalao y con salsa de tomate. Y como segundo plato, la alubina al horno con espárragos trilleros. ¿Y para beber? Para beber nos trae agua y el vino de la casa. ¿Y esto? No lo sé, no tengo ni idea. Parece un sobre, no sé para quién será. Tal vez sea de un cliente anterior. No lo abras. No, no, ábralo. ¿Seguro? Hola, y aquí estamos otra vez. ¿Estáis listos para empezar a estudiar? ¿Sí? Pues vamos allá. Bueno, una de las cosas más importantes cuando queremos comer en un restaurante es reservar mesa. Y para realizar una reserva podemos utilizar las siguientes frases. Buenas tardes, quisiera, quería, quiero reservar una mesa. O me gustaría reservar una mesa para hoy a las X horas para X personas. Y cuando llegamos al restaurante, debemos informar al camarero de quiénes somos y de nuestra reserva. Buenas noches, tenía una mesa reservada a nombre de X. O buenas noches, había reservado una mesa a nombre de X. Y una vez sentados en la mesa, pueden ocurrir dos cosas. O que el camarero nos pregunte si queremos ver la carta. ¿Han pedido ya la carta? ¿Han visto ya la carta? ¿Desean ver la carta? ¿Les traigo la carta? O bien que nosotros debamos pedirla. Y para ser corteses, utilizamos varios tiempos. El presente de indicativo, el condicional, el pretérito imperfecto de indicativo o el pretérito imperfecto de subjuntivo. ¿Algunos ejemplos? Camarero, por favor, puede o podría traernos la carta. Disculpe, quisiera, querría o quería ver la carta. Y una vez vista la carta, el camarero se nos acerca y nos pregunta por lo que vamos a comer. ¿Puedo tomarles nota? ¿Ya se han decidido? ¿Qué van a querer? O ¿qué van a tomar? Y a menudo, y sobre todo si somos extranjeros, tenemos dudas sobre los ingredientes que llevan algunos platos. Para informarnos sobre ellos, podemos preguntar... Quisiera saber qué es la hortalana de bacalao. ¿Podría decirme qué llevan los pimientos de piquillo? Y una vez decididos, las dudas aclaradas, podemos ordenar. Como entrante, quiero una ensalada de cogollos. Como primer plato, patatas a la riojana. De segundo, quisiera lubina al horno con espárragos trigueros. Para beber, tráiganos una botella de vino. De beber, una botella de agua, por favor. Bien, de momento hemos visto cómo reservar mesa, cómo aclarar dudas y preguntar por los ingredientes, y cómo ordenar lo que vamos a tomar. Ahora, volvamos al restaurante y veamos otras cosas útiles en semejante situación. Hasta ahora. Tesoro, no sé qué decir. Ah, no, ¿eh? No. Pero si acabas de decirme que no eres capaz de disfrutar de lo que te regalo yo. Imaginemos un fin de semana de vacaciones. Ahora entiendo el tonto del camarero y por qué hacía todas esas monerías. Ya, sí soy una tonta. ¿Por qué? Porque sí, porque me he afanado muchísimo para encontrar un viaje que pudiera gustarte. Me vuelvo loca con el Margarita 3.0 y después... Margarita 3.0. Nada, déjalo. Y después vengo a este restaurante para organizar toda la sorpresa. ¿Y qué es lo primero que tengo que escuchar nada más empezar la noche? Que no sabes apreciar lo que te regalo yo. Eh, espera, cariño, tranquila. Muy bien, qué bonita sorpresa. Sí. ¿Y dónde irán? No quiero ser maleducada, pero... Sí, va bien, entiendo. Les dejo solos. Nada, mañana iré a la agencia de viajes a ver si puedo anularlo todo. No, tú no vas a hacer nada de eso. Tienes razón. Antes hablé simplemente por orgullo. Además, he aceptado tu invitación porque yo también tengo algo que decirte. Así que... ¿Recuerdas ese currículum mío que enviaste hace un par de semanas? Sí, claro. Pues bien, me han llamado para realizar una entrevista de trabajo. Parece ser que les ha impresionado mi experiencia laboral. Esto es maravilloso. Sí, ya lo sé. Oiga, perdón. Sí, dígame, caballero. Hay algo en mi ensalada. Ve, señor, existe una justicia divina. ¿Pero qué está diciendo? ¿Cómo? Su novia le regala una bonita sorpresa y usted la trata así de mal. Y encima la hace casi llorar. ¿Pero cómo se atreve? Mira que se equivoca, ¿eh? Y usted deja que la traten así de mal. Y encima lo justifica. Escuche, por favor, tráiganos la cuenta. ¿No querrán la carta de postre o tomar un café? ¡La cuenta! Hola de nuevo. ¿Qué os ha parecido el episodio? Qué camarero más entrometido, ¿verdad? No penséis que todos los camareros en España son así. Bueno, vayamos a nuestra clase. ¿Os habéis fijado en cómo se llama la atención del camarero? ¿Y cómo se dirige el camarero a su cliente? Usará usted o ustedes más la tercera persona singular o plural de los verbos. Y utilizará las palabras caballero o señor en el caso de los hombres. Señora o señorita en el caso de que el cliente sea mujer. Y señores, si en la mesa somos hombre y mujer. ¿Ejemplos? Dígame, caballero, ¿qué va a tomar la señorita o señora? ¿Los señores se han decidido? Y en ocasiones existen situaciones desagradables, como en el episodio en el que el cliente encuentra un insecto en su ensalada. ¿Cómo podemos reclamar? Discúlpeme, o perdone, pero es que hay algo dentro de esta ensalada. Perdone, esta sopa está fría. ¿Podría cambiármela? Perdone, pero ha habido una equivocación. Me ha traído una ensalada y yo he pedido una sopa de pescado. ¿Cuando hemos terminado de comer, el camarero se informará si puede retirar los platos? ¿Han terminado? ¿Puedo retirarles los platos? Y una vez terminado el segundo plato, el camarero se interesará saber si queremos postre o café. Y para ello utilizará preguntas como ¿Desean tomar postre? ¿Quieren la carta de postres? ¿Quieren postre o café? ¿Van a tomar postre o café? ¿O simplemente postre, café? Y una vez que acabamos de comer, podemos pedir la cuenta. Camarero, la cuenta, por favor. ¿Podría traernos la cuenta? Quisiera la cuenta, por favor. Y normalmente, después de pagar, solemos dejar una propina. ¿Qué es una propina? Bueno, es dinero extra que se le deja al camarero para agradecerle su servicio y no comprendido en el precio pagado. Muy bien. Eso es todo de momento. Espero que estas clases os sirvan de ayuda a la hora de viajar por países extranjeros de habla hispánica. Nos vemos muy pronto en la próxima clase. Estudiad mucho, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!